o circo, y el circo precisamente ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Te lo vamos a contar aquí en Conexión, tu vuelta a casa, bien informado, bien informada. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta tarde noche, y estamos ya en comunicación con Pablo Molina, director de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Señor Molina, bienvenido a RPP. Hola Jorge, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto aquí en representación del Ministerio para darles los alcances sobre este importante evento, acontecimiento que se está dando. Muchísimas gracias. Más allá del tema emocional, señor Molina, ¿cuáles fueron los argumentos para que el Ministerio de Cultura decida declarar al circo tradicional peruano como Patrimonio Cultural de la Nación, que por cierto es el segundo país en esta parte del continente que lo hace? Primero lo hizo Chile. Así es, sí, Chile fue el primer país en la región latinoamérica que hace una declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, o su versión equivalente, de su circo tradicional. Y en nuestro caso, en realidad, ha sido parte de un proceso muy largo. Se anunció el año pasado, en el marco del IV Congreso Latinoamericano de Circos, que se estaba realizando o elaborando un expediente. Y ha sido un proceso largo en el cual han participado múltiples asociaciones circenses, de empresarios, sindicatos, carpas de circo. Se ha realizado un trabajo muy intenso, muy valioso por parte de la comunidad de portadores, lo que responde precisamente a que el circo, como una actividad artística, como una actividad que genera también un sustento económico para las familias, tiene muchas generaciones detrás. Estamos hablando de múltiples familias, de tradición, que desde hace más de 100 años vienen realizando estas prácticas, transmitiéndolas en el espacio de la carpa, lo cual define entonces al circo en Perú como una práctica del patrimonio cultural inmaterial. Por supuesto. Si hacemos un poquito de historia, señor Molina, ¿vamos a encontrar referencias del circo en nuestro país desde cuándo? Desde 1834, aproximadamente. Sí, en realidad, como parte del estudio, se han encontrado indicios, evidencias históricas, de que hacia mediados, finales del siglo XIX, cuando empiezan a tomar forma las que ahora se constituyen en las familias circenses más antiguas, cuando se empiezan a establecer los circos de más larga data y trayectoria, y que ahora están, además de las familias de tradición circense, existen también asociaciones, sindicatos de diferente naturaleza. Se tiene una data de aproximadamente cuántas familias se dedican al negocio del circo, que es, por cierto, más allá de un trabajo, una forma también de expresión cultural. Sí, claro que sí, como parte de este elaborar un expediente de hacer un proceso participativo, se realizó, se tomó forma, mejor dicho, la mesa de trabajo del circo tradicional en el Perú, y se realizó la encuesta de circos en el Perú, y eso nos ha permitido identificar que actualmente hay por lo menos 99 circos activos en territorio nacional, y cerca de 2.000 trabajadores que están asociados al funcionamiento de estos espacios. Y en cuanto a familias tradicionales, hay cerca de 50 familias que son muy reconocidas en la comunidad circense, como aquellas que han transmitido esta tradición. Impresionante, realmente, hablamos en todo caso de 2.000 familias que viven directamente del circo tradicional peruano, y en ese sentido, ¿cuánto ha cambiado el circo a lo largo de los años? Por ejemplo, en el tema del uso de animales, que ya los encontramos en mucha menor medida en los circos modernos. Sí, efectivamente, ese es un tema que es muy importante mencionar, el tema del cuidado de los animales, las condiciones en las cuales estos, algunos todavía son parte de algunos espectáculos, pero en el caso de lo que es el circo tradicional que está siendo declarado, envuelve específicamente aquellas prácticas circenses que tienen que ver con el manejo del humor, del riesgo a través de las acrobacias, desde un sentido de itinerancia, de transhumancia, es decir, estos circos que aparecen un día a la carpa y al día siguiente se van, porque van hacia otro pueblo. Entonces, son estas dinámicas de desplazamiento constante las que también caracterizan a nuestro hacer circo en el país. Finalmente, señor Molina, ¿qué mensaje precisamente para todas estas familias? Usted habló de 2.000 familias que están relacionadas con el quehacer circense en nuestro país. ¿Qué mensaje desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Cultura? Bueno, en primer lugar, valorar muy, muy grandemente el aporte que hacen a la cultura del país, a la cultura, al arte y a la identidad peruana, en tanto que se trata de una tradición que es cultivada por ellos, en tanto familias, en tanto trabajadores, y además resaltar que se trata de una práctica que sostiene la economía y que también guía el devenir social de estas familias. Y en ese sentido, invitarlos a acercarse hacia el Ministerio de Cultura y nosotros como Ministerio de Cultura, a través de sus asociaciones representativas, acercarnos a ellos para incorporarlos con más fuerza en nuestros registros, como el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes, el RENTOCA, y poner a disposición de ellos también el programa de estímulos económicos para la cultura, de manera que puedan verse también el sector cifrense beneficiado y atendido por ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Molina, por este diálogo con RPP. Buenas tardes. Gracias. Pablo Molina, director de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Ya lo saben entonces, el circo, ese espectáculo mágico.